Hola amiguitos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, yo me encuentro muy feliz, como ustedes ya saben que en cada video yo me encuentro muy feliz de estar haciéndolos y compartiéndoselos a ustedes. Y pues bueno, en esta ocasión, como pudieron leer en el título del video, les traigo un juego realmente muy adictivo, así que si quieren conocer de qué se trata este juego, quédense muy pendientes. Y comencemos con este video. Bueno, antes de empezar con este video les quiero decir que este juego es compatible tanto con iPhone como con Android, así obviamente al referirme a iPhone me refiero a todos los dispositivos con iOS, así que es compatible con todos ustedes, para que si ustedes tienen Android no quiten el video y vean de qué se trata este juego. Y pues bueno, este juego, como les decía en un principio, es un juego muy divertido, muy entretenido, la verdad ahorita yo estoy picadísimo con este juego. Pues para instalarlo ya saben que es muy sencillo, nada más nos vamos a ir a la App Store o la Play Store, dependiendo qué plataforma tengan en su dispositivo. Y vamos a buscar este juego que está bien en sus pantallas, que se llama Mr. Flap y tiene este como especie de iconito. También está disponible en la Play Store, así que ustedes también lo pueden descargar, todos aquellos usuarios de Android. Y pues es prácticamente todo lo que tenemos que hacer, el juego está totalmente gratis, así que lo pueden instalar sin ningún problema. Y pues bueno, una vez que hayamos descargado lo que es este juego, pues vamos a abrirlo. Y lo primero que vamos a ver es que es una pantalla como la que está viendo ahorita en este momento ustedes, en la cual ustedes les debe de aparecer de color azul, debido a que una vez que tú llegas a 5 puntos a este nivel, te permite usar lo que es el modo Hardcore. Así que son dos dinámicas de juego que tienes, obviamente como les comentaba, en un principio les debe de aparecer así. Y pues este juego de lo que trata es muy sencillo, es muy fácil de usar, lo único que tenemos que hacer es presionar Start. Y como pueden ver, tenemos que pasar como esa especie de barreritas que tenemos ahí, como esa especie de barreritas que tenemos en el círculo, y pues tenemos que ir dando vueltas y vueltas hasta que juntemos el mayor número de puntos posibles. Ustedes pueden ver que es un juego muy sencillo, pero la verdad está muy muy adictivo, es muy parecido a lo que tenemos en Flappy Bird, pero la verdad yo creo que este tiene un diseño muy bonito y pues la verdad está muy entretenido. Obviamente cuando tú llegas aquí a los 5 puntos, te va a cambiar lo que es la manera de dar la vuelta, te parece una figura distinta a la que te aparece en un principio, así que no es que siempre vaya a parecer lo mismo, obviamente va a cambiar conforme vayamos pasando los puntos de aquí. Como les comentaba en un principio, este modo Hardcore lo activan ustedes una vez juntando más de 5 puntos en lo que es el modo normal. Y pues este modo Hardcore es, como ahí lo dices, más difícil, obviamente es en sentido contrario, pues gira mucho más rápido. Este al igual que el otro, conforme vayas juntando más puntos, va a ir cambiando lo que es el mapa del juego, o lo que es la figura que tenemos, y pues es básicamente lo que trata este juego, no tiene muchas configuraciones que hacer, obviamente aquí te marca las veces que has intentado jugar y tu puntaje máximo que has obtenido. Como pueden ver también si lo ponen normal va a cambiar, nada más lo he intentado 25 veces aquí, y he juntado 7 puntos, que es mi mayor récord en este juego. Y pues bueno amiguitos, espero que les haya gustado este video, les quise traer solo un juego en esta ocasión, porque es para Android y para iOS, y es un poco complicado conseguir que sea compatible con las dos plataformas, pero pues bueno, a este juego se los recomiendo bastante, está muy entretenido, ya saben que si no me siguen en mis redes sociales, aquí se las dejo, ya saben que tengo Facebook, y que tengo Instagram y Twitter, donde lo pueden seguir, me pueden contactar, nos podemos mantener al tanto todo, todo directamente en esas redes sociales que están viendo ahí en sus pantallas. No olviden de cerrar este juego, les recuerdo que se llama Mr. Flap, está totalmente gratis, tanto para el App Store como para la Play Store, así que cualquiera de ustedes lo pueden obtener de una manera fácil y gratuita. Y bueno, si ustedes no están suscritos, les recomiendo que lo hagan, lo pueden hacer en la parte de aquí abajo o en esta parte, dependiendo en qué dispositivo esté viendo este video. Si ustedes están desde su computadora, no importa si es PC o Mac, aquí les dejo un botoncito donde dice suscribirte y tiene una carita feliz, hasta que están viendo en esta parte. Simplemente vas, le das click y te suscribes a este bonito canal, te llegarán los videos antes que nada, directamente en tu pantalla de inicio de YouTube. Y bueno, amiguitos, me despido, espero que les haya gustado bastante este juego, no olviden dejarlo en los comentarios si ustedes conocen un juego igual de adictivo o algún juego que les guste mucho y quieran que les haga video aquí abajo en los comentarios, déjenmelo saber. Y bueno, amiguitos, me despido, que tengan un excelente fin de semana, gracias por todo lo que hacen, ya llegamos a 30.000 suscriptores, en serio, muchísimas gracias. Y pues, nos vemos, gracias por todo, nos vemos, bye. Chau, chau, chau.